Las cifras del Banco Central dan cuenta que la economía dominicana creció un 5% de enero a noviembre. Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, no discute esos datos, pero hace notar que ese crecimiento no se siente. El problema es que la familia dominicana no está sintiendo esa mejoría. ¿Y por qué? Porque el salario real, el poder de compra de los salarios de los dominicanos y dominicanas ha retrocedido 7 años. El salario real del año 2022 está al nivel del año 2015, esto usando las mismas cifras del Banco Central. Entonces, por eso la familia dominicana dice no siento ese crecimiento. Jiménez sostuvo que el gobierno debe hacer un aumento de sueldos a nivel general y disminuir los impuestos. Y eso de por sí va a dinamizar la economía. En cuanto a una reforma fiscal, el presidente Luis Abinader en el año 2020 dijo que iba a someter una reforma para bajar los impuestos y que al bajar los impuestos la dinamización que se iba a dar de la economía iba a compensar, algo que también lo prometió durante su campaña. Entonces, pues, estamos esperando esa propuesta del gobierno de bajar impuestos. El economista Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que el gobierno ha tenido ingresos suficientes con el mantenimiento inalterable de los precios de los combustibles.